Amados hinchas de tigres, mantengan sus corazones, porque una bomba está a punto de estallar tras bambalinas de nuestro querido club. Guido Pizarro, la brillante luz que iluminó a los tigres durante una década, está siendo sondeado y podría estar asomándose a una nueva aventura en los céspedes argentinos. Cálmate y quédate conmigo hasta el final para absorber todos los detalles. Pero antes de que se desespere, quiero asegurarme de que usted, fanático leal, esté atento a cada actualización crucial de los tigres. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para ser el primero en recibir las noticias más recientes y emocionantes de nuestros queridos tigres. La historia de Pizarro es la materia de la leyenda del fútbol mexicano, pero prepárense porque hay una trama inesperada. Mientras el gigante Boca Juniors rodea a nuestro querido jugador, el club ya tiene preparada una jugada sorpresiva para mantener nuestra llama encendida. Puede que Pizarro se haya ido, pero los corazones de los tigres siguen siendo fuertes. A los 33 años, Pizarro puede estar considerando un nuevo desafío en la cancha argentina, pero no dejes que el miedo gobierne tu corazón. El estratega detrás de los tigres, Robert Dante Siboldi, está decidido a enfrentar este desafío. Tiene un as bajo la manga, un jugador listo para llenar el vacío dejado por Pizarro. Y créanme, Siboldi ya está hablando con el presidente deportivo, Mauricio Culebro, sobre esto. La pregunta que todos se hacen, ¿quién es este jugador misterioso? Queridos fans, soy Juan Pablo Bigón. Tiene toda la confianza de Siboldi para liderar el mediocampo de los tigres en partidos cruciales. Con la pasión y el empuje que caracterizan a nuestro equipo, la afición está más que satisfecha con su actuación. ¿Y el brazalete de capitán? La responsabilidad podría recaer en Nahuel Guzmán o André Pierre, dada su larga trayectoria e influencia en el equipo. Y tú, hincha incomparable, ¿cuál es tu opinión sobre este posible cambio? ¿Cómo crees que les irá a los tigres la próxima temporada? Deje su comentario a continuación, porque su opinión moldea el futuro de nuestro equipo. No te quedes fuera, suscríbete al canal ahora y deja el like. Siempre estaré aquí para brindarles las noticias más cruciales de los tigres. Hasta pronto, y que el rugido de los tigres nunca cese.